Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de enero de 2020. Tema Vida Texto de Oro Salmos Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lectura alternada Lucas No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen ciliero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? Considerad los lirios, como crecen, no labran ni hilan, y os digo, que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de helios. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer, o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Números Esforzaos, y tomad del fruto de la tierra. Eclesiastes Todo lo hizo hermoso en su tiempo. He entendido, que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquelio no se añadirá, ni de helio se disminuirá. Y hácelo Dios, para que delante de él teman los hombres. Romanos Deuteronomio Deuteronomio Y sus decretos Para que vivas, y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios, te bendiga en la tierra, a la cual entras para poseerla. Y fue Moisés, y habló estas palabras a todo Israel. Y dijoles De edad de ciento y veinte años, soy hoy día. No puedo más salir ni entrar. A más de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría. Y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Josué Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a Helios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, Esfuérzate, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Filipenses Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, Porque Dios es el que en vosotros produce, Hacia el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, Para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios sin mancha, En medio de una generación maligna y perversa, En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así, dos de la palabra de vida, Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano, Ni en vano he trabajado. Efesios Porque somos hechura suya, Criados en Cristo Jesús, Para buenas obras, Las cuales Dios preparó Para que anduviésemos en Helias. Primera de Juan Pues lo que habéis oído Desde el principio, Sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído Desde el principio, Fuere permaneciente en vosotros, Vosotros también Permaneceréis en el Hijo Y en el Padre. Y esta es la promesa La cual Él nos prometió, La vida eterna. Ahora leeré los pasajes correlativos Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. Dios es la vida o inteligencia Que forma y preserva La individualidad e identidad Tanto de los animales Como de los hombres. La comprensión de que la vida es Dios, El Espíritu, Prolonga nuestros días, Pues fortalece nuestra confianza En la realidad imperecedera de la vida, Su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos Y trae a luz los estados perdurables Y armoniosos de las cosas. Dios expresa en el hombre La idea infinita Que se desarrolla eternamente, Que se amplía y eleva más y más Desde una base ilimitada. No sabemos más del hombre Como verdadera imagen y semejanza divina De lo que sabemos de Dios. Las capacidades humanas Se amplían y perfeccionan A medida que la humanidad Obtiene el concepto verdadero Del hombre y de Dios. Los mortales Tienen un concepto muy imperfecto Del hombre espiritual Y del ámbito infinito De su pensamiento. A él pertenece La vida eterna. Ese concepto científico del ser Que abandona la materia Por el espíritu De ningún modo Sugiere la absorción Del hombre en la Deidad Y la pérdida de su identidad. Sino que confiere al hombre Una individualidad más amplia, Una esfera de pensamiento y acción Más extensa, Un amor más expansivo Y una paz más elevada Y más permanente. La individualidad del hombre No es menos tangible Porque es espiritual Y porque su vida No está a merced de la materia. La comprensión de su individualidad espiritual Hace al hombre Más real Más formidable En la verdad Y lo capacita Para vencer al pecado A la enfermedad Y a la muerte. Un conocimiento De la ciencia del ser Desarrolla las habilidades Y posibilidades Latentes del hombre. Extiende la atmósfera Del pensamiento Dando a los mortales Acceso a regiones Más amplias Y más altas. Eleva al pensador A su ambiente natural De discernimiento Y perspicacia. Comprendemos la vida En la ciencia divina Solo a medida Que vivimos por encima Del sentido corporal Y lo corregimos. Para tener un solo Dios Y valerse Del poder del Espíritu Debe amarse a Dios Supremamente. El deseo de la carne Es contra el Espíritu. Así como el bien No puede coincidir Con el mal Tampoco la carne Y el Espíritu Pueden unirse En acción. No es sabio Tomar una actitud Indecisa y vacilante O tratar de valerse Igualmente Del Espíritu Y de la materia De la verdad Y del error. Hay un solo camino A saber Dios y su idea Que nos lleva Al ser espiritual. El gobierno científico Del cuerpo Tiene que lograrse Por medio De la mente divina Es imposible Obtener el dominio Sobre el cuerpo Por otro medio. En ese punto Fundamental El tímido Tradicionalismo Es absolutamente Inadmisible. Solo por medio De una confianza Radical en la verdad Puede realizarse El poder científico De la curación. Tiene uno Que cumplir Su misión Sin timidez Ni disimulo. Pues si la obra Ha de quedar Bien hecha Ha de hacerse Desinteresadamente. El valor moral Es el león De la tribu De Judá El rey Del reino mental Libre Y sin temor Anda por la selva Imperturbado Se echa En pleno campo O descansa En lugares De delicados pastos Junto a aguas De reposo. En la transmisión Figurada Del pensamiento Divino Al humano La diligencia La prontitud Y la perseverancia Son comparadas Con los millares De animales En los coleados Traen el bagaje De la firme resolución Y llevan el paso Y llevan el paso Con los más Altos propósitos Hay demasiado Valor animal En el mundo Y no suficiente Valor moral Los cristianos Tienen que tomar Las armas Contra el error En casa Y fuera De helia Tienen que Tienen que combatir El pecado En sí mismos Y en los demás Y continuar Esta milicia Hasta que hayan Acabado Su carrera Si guardan La fe Tendrán La corona De regocijo Se necesita Valor Para declarar La verdad Porque cuanto más Levante su voz La verdad Tanto más alto Gritará El error Hasta que su sonido Inarticulado Se pierda Para siempre En el olvido El cristianismo Está demostrando De nuevo La vida Que es verdad Y la verdad Que es vida Con la obra Apostólica De echar Fuera El error Y sanar A los enfermos La tierra No tiene Compensación Para las persecuciones Que acompañan A un nuevo Paso En el cristianismo Pero la Recompensa Espiritual De los perseguidos Está asegurada En la elevación De la existencia Sobre la discordia Mortal Y en el don Del amor Divino Son Consecuentes Quienes Velando Y orando Pueden correr Y no cansarse Caminar Y no Fatigarse Que logran El bien Rápidamente Y mantienen Su posición O que lo Obtienen Lentamente Y no se Rinden Al desaliento Cuando Pacientemente Esperamos En Dios Y honradamente Buscamos La verdad Él Endereza Nuestra Vereda El propósito Y el motivo De vivir Rectamente Pueden Pueden Lograrse Ahora Una vez Logrado Ese punto Habréis Comenzado Como Debíais Habéis Comenzado Por la tabla De sumar De la ciencia Cristiana Y nada Salvo Una mala Intención Puede Impedir Vuestro Progreso Si Trabajáis Y oráis Con Móviles Sinceros Vuestro Padre Os Abrirá El camino ¿Quién Nos estorbó Para no Obedecer A la verdad? Tenemos Que dar Vuelta A nuestros Débiles Aleteos Nuestros Esfuerzos Por encontrar Vida Y verdad En la Materia Y elevarnos Por encima Del testimonio De los sentidos Materiales Por encima De lo mortal Hacia la Idea Inmortal De Dios Esas Vistas Más Claras Y elevadas Inspiran Al hombre De cualidades Divinas Alcanzar El centro Y la Circunferencia Absolutos De su ser Job Dijo De oídas Te había Oído Mas Ahora Mis ojos Te ven Los mortales Harán Ecu Al pensamiento De Job Cuando los Supuestos Dolores Y placeres De la Materia Cesen De predominar Entonces Abandonarán La opinión Falsa Acerca De la De la De la Alegría Y la Tristeza Y alcanzarán La dicha De amar Desinteresadamente De trabajar Con paciencia Y de vencer Todo Lo que sea De semejante A Dios Los tres Deberes Diarios Por Mary Baker Eddy La oración Diaria Será deber De cada Miembro De la Iglesia Orar Diariamente Venga Tu reino Haz que El reino De la Verdad La vida Y el amor Divinos Se establezcan En mí Y quita De mí Todo Pecado Y que Tu palabra Fecunde Los afectos De toda La humanidad Y la Gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la Ánima Adversión Ni el Mero Afecto Personal Deben Impulsar Los móviles O actos De los Miembros De la Iglesia Madre En la Ciencia Solo El amor Divino Gobierna Al hombre Y el Científico Cristiano Refleja La dulce Amenidad Del amor Al reprender El pecado Al expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y Perdón Los Miembros De esta Iglesia Deben Velar Y orar Diariamente Para ser Liberados De todo Mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser Influidos Erróneamente Alerta Al deber Será Deber De todo Miembro De esta Iglesia Defenderse A diario De toda Su gestión Mental Agresiva Y no Dejarse Inducir A olvido O negligencia En cuanto A su Deber Para con Dios Para con Su guía Y para Con la Humanidad Por sus Obras Será Juzgado Y Justificado O Condenado Prestar Atención De Miscelánea De Mary Baker Eddy Página 237 Para los Científicos Cristianos Ver Ciencia Y Salud Página 442 Renglón 30 Y Prestarle Atención Diaria A Helio Científicos Cristianos Sed una Ley Para con Vosotros Mismos Que la Mala Práctica Mental No puede Dañaros Ni Dormidos Ni Despiertos Científicos 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 Científicos